o redacción de documentos administrativos. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, también recuerden, está pendiente que nosotros mostremos en Word la tablita de firmas en cuanto a un memorial. Pero una vez terminemos esta parte del memorando, lo haremos y ejemplificaremos también, caso del memorando, cómo trabajar en Word solo una cabecera. Bien. Entonces, para este documento, muy puntualmente, fíjense ustedes aquí, yo tengo una admiración en el sentido de que, lamentablemente, este documento está mal apreciado, está estigmatizado. Bien. ¿Por qué razón? Porque cada vez que te hablan de un memorando, siempre lo orientamos por el lado negativo. Bien. Y el lado negativo, en este caso, está relacionado en nuestro ámbito profesional con una llamada de atención. Bien. Entonces, generalmente, cuando se habla del documento, como les indico, esto sale a la vista. Ahora, nosotros, a través de la sesión que vamos a desarrollar, vamos a orientar a que no necesariamente lo tomemos por ese punto de vista negativo. Bien. Vamos a dar la contraparte, ver o hablar positivamente de lo que es este documento. Muy bien. Entonces, partiendo de un menú que ustedes ya conocen, lo primero, conceptualizar el documento es importante para poder tener noción y ubicar escenarios cuándo y cómo también aplicar el documento. Entonces, primera intención a nivel del concepto. Nos dice, como muchas palabras de nuestro idioma, el español, en este caso, memorando, proviene de la voz latina memorandum. Tiene una raíz latina. Y esta palabra memorandum está relacionada con algo que se debe tener presente, algo que siempre debemos tener en cuenta, que debemos considerar. Bien. ¿Y por qué razón? Pues, se requiere que nosotros recordemos algo, ¿no? Por cuestión de importancia. De repente, para nuestro trabajo, recordar ciertas indicaciones resulta importante. Entonces, por eso refiere a tenerse en cuenta. Bien. Luego, igualmente, nos indica el documento es de uso interno y recurrente. Al momento de decirle que es de uso interno, ¿ya? Al momento de decirle que es de uso interno, significa que el documento se mueve solo dentro de la propia organización. ¿Bien? Bien. Solo dentro de la propia organización. Y, en cuanto a utilización, al mencionar recurrente, significa que esto, pues, es de uso frecuente. Muy bien. Ahora, este punto también me va a llevar a considerar uso interno. Pero para que tú lo uses de manera interna, debes conocer la estructura de tu propia organización, la estructura organizacional. Eso no es otra cosa que hablarte de el organigrama de la institución u organización. Conociendo el organigrama, vamos a determinar, en este caso, personas que pudieran tener tipo jefaturas, desempeñar cargos altos, y que tengan, pues, a su cargo a los subordinados. Tomar positivamente también esta palabra subordinado. En el sentido de los empleados que un jefe tiene a su cargo. ¿Bien? Y no es solamente una rama. O sea, dependiendo la magnitud de nuestra propia institución, puede ser un organigrama amplio, cuando es una empresa u organización grande, o pudiese ser un organigrama pequeño, elemental, cuando hablamos de una organización, obviamente, pues, más pequeña también. ¿Bien? Pero el punto es que conozcamos esta estructura jerárquica para ver cómo se desenvuelve de un punto a otro, a nivel de un uso interno, el documento propiamente dicho. ¿Bien? Ahora, en cuanto a su temática, que es lo más resaltante aquí, ¿ya? En cuanto a su temática, este documento no se liga, no se limita exclusivamente a lo que son, pues, las llamadas de atención. Es uno de sus... usos a nivel de temas. ¿Bien? Pero también puede abarcar, sin ningún problema, otros diferentes. Entonces, como les mencionaba, lamentablemente está estigmatizado y relacionado solo con la llamada de atención. Pero vamos a ver en un momento cómo aborda también otros tipos de temática. ¿Bien? Luego, va a mencionarles aquí, está caracterizado sobre todo por su brevedad. ¿Bien? Está caracterizado sobre todo por su brevedad. Y es que, en realidad, cuando nosotros vemos un memorando, digamos que yo puedo tener una página en Word horizontalmente o también de manera vertical clásica. Pero hasta en una página pueden ser impresos dos memorandos, puesto que no son muy extensos, hablando de manera horizontal o vertical. ¿Bien? Partiendo también de una configuración del propio Word o, si no, también manipulando lo que es la impresora. Ahora, lo tradicional es que el memorando, si bien ocupe una sola página, en esta suerte de esquematización que yo hago, tendríamos que abarque dos, horizontal o verticalmente. Pero, como la temática es variada, puede existir el caso donde el memorando, al indicarte una serie de pasos, una serie de instrucciones, abarca dos páginas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se puede imprimir por doble cara, pero tendrías el sentido solamente, sí, uno a continuación de otro, configuración, pero es el mismo documento. ¿Bien? Entonces, aquí estoy mencionando, para mis dos diseños de este costado izquierdo, una sola página horizontal o vertical, dos ejemplares del mismo documento. Pudiera ser, si es extenso, se imprime por ambas caras, en una sola página, todo el contenido, tanto en el anverso como en el reverso de la propia página. ¿Bien? Ahora, pero, profesor, y si es dos páginas o ambas carillas de una sola página, ¿cómo así la brevedad? Es que la brevedad es lo que lo caracteriza. Pero si vamos por una temática, como les indico, que aborda proceso, pasos, obviamente se va a hacer un poquito más extenso. Pero no pasará de la página por tanto las carillas de adelante y detrás. ¿Bien? Ahora, partiendo de ello, ¿bien? Por ejemplo, yo les pongo un caso. Para ello voy a cortar un momento ahí mi diapositiva. Y mencionemos el detalle. Imaginen ustedes, en una empresa X, el jefe de personal envía un memorando a los trabajadores del área de personal, pero de la empresa Y. Bien, reitero. El jefe del área de personal de la empresa X enviando un memorando a los trabajadores del área de personal, pero de la empresa Y. ¿Sería correcto viabilizar el documento? ¿Sería correcto utilizar en ese caso el memorando? No. Nos dice César, no. Y es correcto, no sería adecuado. ¿Por qué razón sobre todo? ¿Por qué no sería adecuado? Es un documento interno, correcto. No pertenece a la unidad, ya no pertenece a la institución, digamos. Porque les he mencionado jefe de la empresa X, área de personal, a los trabajadores del área de personal, pero de la empresa Y. Habría relación entre jefe y trabajadores, área de personal, pero ¿dónde está el problema? La institución. Empresa X, empresa Y. Bien, no se puede utilizar el memorando por la idea de uso interno. Ahora, cambio el ejemplo y les menciono. Jefe de personal envía un memorando a los trabajadores del área de abastecimientos. Jefe de personal les envía memorando a los trabajadores del área de abastecimiento, misma empresa, misma institución. ¿Adecuado el uso del documento? Jefe del área de personal a trabajadores del área de abastecimiento, misma empresa, misma institución. Tampoco sería correcto, ¿sí? No sería correcto. ¿Por qué? Si es la misma empresa. Es la misma institución. Entonces, ¿por qué no sería correcto? Listo, menciona César, diferentes áreas, ¿no? Diferentes áreas. Entonces, por eso les menciono, es conveniente conocer la estructura jerárquica, el organigrama de tu propia institución, para que incluso dentro de tu propia institución puedas notar si es viable la utilización del memorando, ¿no? ¿Quién te lo puede enviar? Un jefe, pero de tu propia área. No como en el caso que les menciono, ¿no? Es un jefe de otra área. No tiene relación con trabajadores de abastecimientos, por ejemplo. Bien, ahora, dentro de una misma institución, ¿quién sí podría mandar un memorando para todas las áreas? ¿Quién podría mandar un memorando, pero para todas las áreas? En una misma institución. A ver, me ponen TH por ahí. A ver, algo más claro. Talento humano, no tanto. ¿Quién dirige en sí la propia organización? La cabeza más importante pudiera ser el gerente, pudiera ser el director de la empresa, ¿no? Entonces, ese gerente, ese director, es el que tendría la potestad de poder enviar un memorando a todos los elementos de la empresa. ¿Por qué razón? Porque es el cargo más alto. Bien, es el cargo más alto. La gerencia, la dirección, y de ahí, sin ningún problema, se puede realizar para todos. Muy bien, sin ningún problema para todos. Ahora, si estamos claros en ese punto, voy a volver aquí a mi menú. Ya, voy a volver a mi menú. Y teniendo en cuenta esa idea de conceptualización, de repente, por ahí, si yo tengo una cierta pregunta, profesor, ¿memorando se relaciona con memorial? A veces lo relacionan por la palabra, pero no, no tiene nada que ver. ¿Ya? Memorando y memorial son documentos totalmente distintos. ¿Ya? Memorando y memorial son documentos totalmente distintos. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ir aquí al segundo punto, que son los usos. Y en cuanto de los usos, en parte estamos mencionando en la diapositiva del concepto, que se orienta, si bien a un uso interno, ¿bien? Pero aquí, el primero de los elementos te menciona, se orienta a la transmisión de información en general. ¿Bien? Se orienta a la transmisión de información en general. ¿Ello qué implica? Que su temática justamente era variada, como se mencionó en la diapositiva previa. ¿Bien? Puede ser que tú lo orientes literalmente, mediante un memorando o un pedido. Un pedido, profesor, pero ¿cómo así? Se me ocurre, en una institución educativa, hay alguna actividad donde personas de alta dirección, pues ya no se dan abasto para cubrir esas actividades, y recurren a algún docente pidiendo su apoyo. Le cursan un memorando, indicando, pues, que solicitan apoyo, de repente, para una representación, para un acto oficial, etcétera. ¿Bien? Entonces, puede ser canalizado. Para dar órdenes, igualmente, si es un jefe que le envía un memorando a sus empleados, puede darles indicaciones al sentido de una orden, para forma de atención o forma de procedimiento, en cuanto a algún tipo de proceso, algún tipo de actividad. ¿Bien? Permisos. Hay que tocarlo, pues, con cuidado esos permisos. ¿Bien? Pero se puede interpretar, se puede trabajar. ¿Ya? ¿En qué sentido? Para todos los trabajadores, se puede dar permiso de salida, no sé, por cuestión de un corte de agua, o cuestión de un corte de fluido eléctrico, cuestión de una fumigación de la propia organización. Mediante un memorando, se les puede hacer también conocedores. O podría ser que sacan un comunicado. Pero un comunicado es más típico de colegios, de instituciones educativas. ¿Bien? Ahí trabaja con mayor frecuencia. Si vamos en torno de organización, el memorando podría ser utilizado. Amonestación, literalmente la llamada de atención. ¿Sí? Justificaciones. Mediante un memorando, se le puede requerir a una persona descargos. Se le da 24, 48, 72 horas, para poder justificar que no ha presentado documentación, que ha llegado constantemente tarde y se quiere conocer el por qué. ¿Bien? Entonces, tenemos idea de justificaciones. Y se puede adecuar también a otro tipo de información. Por eso te dice aquí, transmisión de información en general. ¿Bien? Y segundo, bueno, te dice por ser de uso interno, como hemos mencionado, aquí salta la idea de simplificación de procesos administrativos. ¿Bien? Ahora, para que ustedes me entiendan, esta idea, ¿ya? para que ustedes me entiendan. A veces, cuando tú trabajas documentación, necesitas respuestas rápidas. Al momento, para resolver algún tipo de carpeta, expediente o similar. ¿Bien? Algún tipo de pedido para también darle trámite. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Ya? ¿Qué es necesario? De pronto, como es tu propia organización, tu propia institución, te puedes dirigir al área donde te deben emitir la respuesta, hacer las conversaciones del caso y probablemente te pueden viabilizar en ese momento la información que tú necesitas. ¿Bien? ¿Cuál es la consideración? ¿Cuál es la salvedad? ¿Ya? Consideración o salvedad. De todas maneras, aún así te den la posibilidad de agilizar la información, tiene todavía que seguir un conducto regular. Ya tiene todavía que seguir un conducto regular. ¿Cuál es ese conducto regular? Que se haga el documento y, si bien ya se ha recibido información, que se diligencie el documento para que quede evidencia de que se ha realizado o se ha brindado información de algún tipo de tema. Muy bien. Esa es su finalidad. Pero la agilización o simplificación del procedimiento es porque has podido obtener la información de manera más pronto. Y si es la propia institución, pues no debe haber ningún problema al respecto. ¿Bien? Entonces, ahí orientamos la usabilidad dándole sobre todo énfasis a la variedad de información a la cual puedes, pues, hacer extensivo el uso del memorándum. ¿Bien? Si regreso a mi menú, ahora vamos a ver tipología. Bien, vamos a ver tipología. Recuerden ustedes que en la sesión anterior que se hablaba ya de lo que es tipos, se les indicó debe haber algún criterio, debe existir algún factor para poder clasificar, categorizar. ¿Bien? Entonces, en este caso, para la tipificación que se propone en el caso de memorando, valga la redundancia con la idea de caso, tenemos en cuenta la cantidad de destinatarios. ¿Ya? Tenemos en cuenta la cantidad de destinatarios. Y de acuerdo a ello, pueden tener un memorando simple o un memorando múltiple. De acuerdo a las imágenes que pueden ver que acompaña aquí a cada etiqueta, si es un memorando simple, mira la unidad, si es un memorando múltiple, mira el grupo. ¿Bien? Entonces, si es simple, aquí hay una ejemplificación, está dirigido a una sola persona. ¿Ya? Está dirigido a una sola persona. ¿Bien? 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 Literalmente aquí pueden observar memorando el número. Vamos con el A o el Para, podría ser el nombre de la persona. Podría ser como aquí, acompañado de una abreviatura en relación a su profesión. ¿Bien? A su grado académico, quizás. Y luego, el cargo docente de especialidad de secretariado informático. ¿Bien? Entonces, literalmente una sola persona, memorando simple. Pero también, en el caso del memorando múltiple, literal, dice, memorando múltiple, hasta le cambie el rótulo de la parte superior. ¿Bien? Hasta le cambie el rótulo de la parte superior. ¿Bien? y dice en el A o el Para, puede ser de esa manera A o Para, docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. ¿Bien? Entonces, ojo, cuando fue simple, había el nombre y el cargo. Cuando es el múltiple, habla de grupo. Y si hablamos de grupo, ya no pueden ir, en este caso, los nombres de cada uno de los docentes. sino, literalmente, hacerlos parte de un plural, docentes. ¿No? Si fuese para el personal administrativo, para personal administrativo, y se me ocurre de repente alguna referencia de la institución o del área, la dependencia, podría ser. Pero hablamos ya a nivel grupo. ¿Bien? Esa sería la diferencia específica entre ambas modalidades en cuanto a tipología. Uno o varios destinatarios. El rótulo superior, ojo, porque también cambia. No por ser memorando simple, eso va a implicar que yo aquí le vaya, pues, colocar, ¿no? Memorando simple, número y algo. No. Si es simple, queda solamente memorando. Si es múltiple, se adjunta, se agrega la palabra múltiple. ¿Bien? Ahora, considerando ello, voy a regresar a mi menú y vamos a hablar de lo que es la estructura de este documento. Bien. Vamos a hablar de lo que es la estructura de este documento. En primer lugar, no olviden todos los documentos en general, todos tienen por aquí un encabezado, un propio cuerpo o contenido y tienen un cierre, ¿sí? Lo que estoy encerrando en los circulitos verdes, lo que tienen todos los documentos. pero también cada uno ya individualiza dentro de esas partes principales lo que debe trabajar. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de el memorando, para lo que es el encabezamiento del documento, no encabezado de página, ojo, encabezado de página es de tu Word parte superior de la página propiamente. Aquí cuando digo encabezado, son los primeros datos que se colocan dentro del documento a trabajar. Muy bien. Entonces, primero de ellos el membrete. En ese membrete ¿qué cosa puede ir? Un diseño. ¿Y qué cosa puede contener ese diseño? Logotipo de la institución, nombre de la institución, año, nombre del año, y haciendo un diseño. Muy bien. Puede estar a la izquierda, a la derecha, o al centro, no hay problema. Ya, de eso no hay problema. Pero de todas maneras, verificar la idea de ese diseño. ¿Ya? Profesor, y si está solamente en nombre de la institución, es diseño. No hay ningún problema. ¿Bien? Ahora, siguiente elemento, lo que es el identificador. ¿Ya? Lo que es el identificador. ¿A qué alude? Señalar la identificación del tipo de documento, si es memorando simple, si es memorando múltiple, literal, uno múltiple, y luego adicional. Tienes el número del documento, tienes el año, y todo lo demás es una nomenclatura institucional. ¿A qué me refiero con una nomenclatura institucional? Les he mencionado que debemos conocer la estructura, la jerarquía, el organigrama de nuestra institución. ¿Bien? En ese sentido, ¿bien? En ese sentido, de mayor a menor, después del año, se van a notar, en este caso, las ideas de la nomenclatura que les menciono. ¿Bien? Vamos aquí a tratar a nivel del documento, ¿ya? Vamos aquí a tratar a nivel del documento. ¿Bien? Verificar de dónde salió. ¿Bien? Entonces, a ver, UPSP. Si ustedes miran el diseño del encabezado, ¿ya? Si ustedes miren el diseño del encabezado, dice Universidad Privada San Petersen. ¿Sí? Universidad Privada San Petersen. Es UPSP. Bien, UPSP. Luego, FFH. Busco en el documento, sobre todo en la parte de los datos, ¿ya? Sobre todo en la parte de los datos. Y, bueno, como que tan evidente, bien, tan evidente, pues, no está. Ese UPSP, sí, muy práctico, muy claro, ¿no? Pero vamos a desglosar después a nivel del contexto a qué se refiere. Bien, ahora, EPLL, este sí se nota claramente, miren aquí. Docentes de Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Bien, docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. ¡Gracias! Y, finalmente, lo que es DIR. Este DIR lo puedo sacar de aquí. Bien, ¿quién trabaja? Lo que es la directora. ¿Ya? ¿Quién trabaja? Lo que es la directora. Muy bien. Entonces, de mayor a menor, partiendo de la propia institución en general, en este caso, una universidad, hasta qué dependencia de la universidad está relacionada y de dónde sale el documento, la dirección. Bien, ahora, este FFH que está pendiente a nivel, si yo leo un poquito por aquí en el contenido, a ver, dice, sobre todo en la tercera línea, a ver, fíjense acá. Modificados de acuerdo a la currícula en probada en sesión de consejo de facultad. Las universidades usualmente están divididas en lo que son facultades y después lo que son escuelas. Entonces, este FFH para esta escuela sería facultad, filosofía y humanidades. Bien, pero ya dentro del entorno universitario, obviamente, los docentes van a saber qué significa FFH de manera inmediata, pero como ejemplo aquí, nosotros debemos explicarlo. Bien, entonces, por eso debes conocer la estructura jerárquica de tu propia institución u organización. muy bien, ahora, vamos también a conocer la parte de si esto es formante el encabezado en el cuerpo, en el cuerpo del propio memorando, primero parte lo que es tu información. Bien, tu información. ¿Qué información se cuenta? ¿Ya? ¿Con qué información contamos a partir de lo que corresponde los datos del memorando? Debe haber un destinatario. El destinatario se identifica con el para o también con el la letra A, literalmente, para o A, preposición, ¿no? Luego, el D, para conocer el remitente. En algunos casos, dependiendo modelos, aquí, yo estoy mostrando que contiene el D, pero también hay casos donde esto puede estar omitido. Bien, y si está omitido, ¿cómo sé yo, profesor, que tal o cual persona me lo ha enviado? Es que tú te fijas en la parte del firmante. Bien, te fijas en la parte del firmante. Bien. Entonces, por modelo puede estar o no presente el remitente. Si es que no lo está, no hay ningún problema, miramos la parte del firmante. Bien, miramos la parte del firmante. Bien. luego el asunto, aquí sí tal cual, ¿no? Si ustedes recuerdan del memorial de la solicitud, hablábamos de repente de lo que es una sumilla, pero esa sumilla literal hace referencia a tu asunto. aquí puntualmente la palabra es exacta, asunto. Bien, la palabra es exacta, asunto. Y debe ser algo breve, algo corto, preciso. Muy bien. entrega de sílabos es válido. Ahora, si por alguna razón yo tengo problemas, se me hace complicado colocar el asunto, alternativas puedes colocar ponen conocimiento. Bien, ponen conocimiento. O podría ser también el que se indica. y en otros documentos donde también coloquen asunto, podrías trabajar en ese mismo sentido. Ponen conocimiento o el que se indica. Bien, luego, en esta parte de información tienes también lo que corresponde a la fecha, la cual, por idea del memorial, por idea de la solicitud, ya conocemos cómo trabajar, incidir sobre todo en la ocurrencia de posibles errores, podría ser el mes en mayúscula inicial o podría ser del en lugar de de. Bien, entonces, tener en cuenta ello. ¿Listo? Luego, dentro del cuerpo también, netamente o dentro del contenido, el cuerpo propiamente dicho. No hay una fórmula exacta de cómo poder empezar y de repente, profesor, no veo que usted aquí haya comenzado con un saludo. No es que por yo no colocarle un saludo, pues, esté siendo irrespetuoso. Aquí el memorando tiene la peculiaridad de ir directo al grano. Bien, tiene la peculiaridad de ir directo al grano. Entonces, en ese sentido, puede comenzar con expresiones como a través del presente o podría ser mediante el presente. Bien. 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 y luego poner literal lo que sea pertinente de acuerdo al trámite respectivo del documento. Bien, también hay partes aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, la palabra urgente en mayúscula, no es raro, que se le pueda colocar adicional, así como tiene la mayúscula, que se lo pudiera colocar la negrita. Bien, podría ser viable y muchas veces se utiliza, muchas veces se utiliza. Gracias. Luego, viene por aquí ya para la parte final, lo que es el cierre. Tenemos en este caso lo que corresponde a la despedida o antefirma, lo cual también nos puede llamar la atención. Ya, lo cual también nos puede llamar la atención. En el sentido. Profesor, creo que usted aquí se está equivocando, por lo que yo llego a apreciar y por cuestión de trabajo, me parece que esto es así. Atentamente. Punto. Bien, me parece que es así, atentamente. Punto. O, profesor, creo que tampoco es de esa manera, creo que es así. Quizás hasta como alternativa, profesor, así. Porque lo que está mencionando no me parece atentamente cómodo. Bien. En este caso, de todas maneras, la correcta es la que estoy colocando en color verde. Ya, la correcta es la que estoy colocando en color verde. Bien. Siempre en abreviaturas hemos indicado formalidad. No es conveniente. De repente en un sobre te ponen atentamente punto. Ya, puede ser. Pero en un sobre, no en el documento así, tal cual, explícito. Atentamente punto, profesor. No. Es que aquí la intención de uso es la siguiente. Ortográfico, gramaticalmente, dice el uso para lo que es los signos de puntuación, la coma específicamente. Se utiliza la coma para separar la despedida, que es esta antefirma, despedida. ¿De quién? De la firma propiamente dicha. ¿Ya? Separa la despedida de la firma propiamente dicha. Muy bien. Entonces, el uso aquí es adecuado, es correcto. ¿Ya? Y también, pues, hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Hay que tomarlo en cuenta. Atentamente coma. Luego tienes la firmita, la rúbrica. Lo que corresponde a la posfirma, los datos del remitente, que deben ser claros, precisos, en caso también no esté el destinatario dentro de tu propia información. ¿Bien? Y, finalmente, lo que son las iniciales. ¿Ya? Las iniciales. Esas iniciales, usualmente trabajando en parejas. ¿Ya? Esas iniciales trabajando en parejas. En el sentido. Si aquí dice, por ejemplo, ¿no? GCM. El slash y MAA. Diferenciar en este caso el uso de lo que son mayúsculas. Bien. Uso de mayúsculas. Y también las minúsculas. Sobre todo, utilizo las mayúsculas para hacer referencia al jefe o al superior en grado. Y con las minúsculas, voy a proponerle aquí quien participa en el documento, en su elaboración. ¿Ya? Quien participa en la elaboración del documento. Llámese de una secretaria, secretario, asistente o asistenta del propio jefe. ¿Bien? Entonces, eso diferencia mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Igualmente, un detalle a tomar en cuenta. Miren ustedes, al momento de analizar el identificador, dos alternativas. Que todo pueda estar utilizando guiones entre parte y parte de la nomenclatura. Pudiera ser guiones entre parte y parte de la nomenclatura. O como está el ejemplo, antes del último elemento. ¿Bien? Antes del último elemento. Un slash. Bien. Antes del último elemento. Un slash. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Entonces, partiendo de ese análisis en cuanto a la estructura. ¿Ya? Partiendo de ese análisis en cuanto a la estructura. ¿Ya? Vamos a regresar al menú. Y vamos a ver ahora los modelos. ¿Bien? Vamos a ver ahora los modelos. Miren ustedes en el primero. A ver, me voy a acordar aquí de lo que son las partes. ¿Ya? Me voy a acordar a lo que son las partes. Y vamos. Debe haber un identificador. En cuanto a ver si tiene diseño de parte superior membrete. No la tiene. Pero bueno. Si pasa a lo que es netamente ya el identificador de memorando, eso sí está. Memorando número 10, 0, 8. Y aquí, mira. Hay nomenclatura, sí, pero muy peculiar. No es algo muy pequeño. Habría que analizar. Pero tiene el identificador. Tiene la zona de los datos, el destinatario, el asunto, la fecha, mira, la tiene, pero la ha puesto aquí arriba. Ojo. Ojo. Bien. La fecha la tiene, pero la ha puesto aquí arriba. Desarrolla un cuerpo correctamente, ya tiene contenido, tiene la parte de latentamente, la posfirma. Bueno, digamos que podemos presuponer la firmita, ya. No tiene lo que son iniciales. Entonces, en general, de las partes que se han mencionado, tenemos la ocurrencia de ellas. Bien. Tenemos la ocurrencia de ellas. Pero de todas maneras, incluso si ustedes se fijan por el contenido, mira. Solicito permiso a cuenta de mis vacaciones por los días 16 y 17 del presente, a fin de realizar acciones personales. Bien. Entonces, a ver, de que había partes, sí las había, pero vamos con ustedes, ¿no? Vamos con ustedes. Voy a ampliar aquí un poquito el zoom. Ya están. A ver. Juzguemos. ¿Este contenido es adecuado para un memorando? Por el presente solicito a usted permiso a cuenta de mis vacaciones por los días 16 y 17 del presente, a fin de realizar acciones personales. ¿Será correcto utilizar un memorando en este sentido? En las partes que he podido marcar, bueno, del modelo general sí tenía, pero en este caso, a ver, el cuerpo es lo que me interesa, porque para catalogar un documento como bueno o malo, tenemos que también ver el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ahí ya, y ver si Sol dice no. Claro, si bien el documento se les ha mencionado, debe ser aperturado para no solamente llamadas de atención, pero acá me estás haciendo literalmente una solicitud. Y el documento o el memorando para una solicitud no encuadra, ¿no? Literalmente la persona no ha adecuado a un escenario correcto, ha utilizado el documento inapropiado, porque para solicitar permiso, literalmente, en cualquier entorno, público, privado, en cualquier situación que tú me digas solicitar permiso, literal, y así como está, debió haber utilizado una solicitud. ¿Bien? Entonces, en sí, no ha habido una adecuación. La persona ha trabajado las partes de manera más o menos adecuada, ¿ya? Pero no está bien orientado. ¿Bien? Ahora, incluso, imagino que esta persona conoce de documentación y al estilo tipo un oficio ha empezado aquí con una fecha. Al estilo tipo de un oficio. ¿Ya? Ahora, no le haría yo tanto problema, pero lo que no está para nada bien es cómo ha expresado el pedido. Porque el documento no va, definitivamente no va. ¿Bien? Ahora, esto es un modelo que justamente yo lo estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque lo encontré en internet y me llamó bastante la atención. Como les digo, en internet tú encuentras todo, gran cantidad de información, pero no toda esa información es adecuada. ¿Bien? Entonces, es un modelo sí, pero no es un modelo adecuado. Hay correcciones que hacer. Ahora, vamos a mostrar el siguiente modelo también. Ya, vamos a mostrar el siguiente modelo también. Y aquí les menciona, mira, sí hay un encabezado. ¿Bien? Sí hay un encabezado. Algo, digamos, rústico para lo que es manejo de Word. Porque se puede haber mejorado esta presentación hecha con imágenes de este diseño. Pero bueno, ya tiene su parte de membrete, digamos. Tiene la palabra memorando, pero ojo, pues, memorándum es la voz latina. No es frecuente encontrarlo tal cual utilizado dentro del documento al momento de aplicarlo. Es memorando. ¿Bien? Además, esto está mal. ¿Por qué? Porque no me está indicando el número, no me está indicando el correlativo, el año, la nomenclatura de la propia institución. En este caso, que es una universidad. No me dice nada. ¿Bien? Luego, veo que sí tiene datos. De, para, asunto y fecha. Sí lo tiene. Pero vamos, dice de, departamento informático. Ojo. Esto es muy general. Departamento informático. Y hablar de la facultad. Incluso mire el uso de las mayúsculas. Es terrible. Departamento aquí informático de la facultad. Ha debido tener mayúsculas iniciales. Departamento informático y facultad. Debe tener alguna persona encargada. Debe tener alguna persona encargada. Un jefe, un director, alguien principal. No puede ser así. ¿Bien? ¿Para quién? Los docentes. No necesita aquí utilizar ese los. Simplemente decir, docentes de la facultad de ciencias económicas. Estaría mejor. Y, bueno, eso deriva en uso de mayúsculas. Docentes, facultad, ciencias económicas. Asunto. Normas reglamentarias. Bueno. Lo daremos por válido. Pero como que algún vacío tiene. Normas reglamentarias de qué o qué. ¿No? Entonces, ya, digamos, puede ser el asunto, pero tendría que mejorarlo porque no tiene una intención completa. La idea no está totalmente clara. ¿Bien? Y, bueno, lo que es la fecha. 7 de enero DEL. Tiene el DEL. Ahí está el error. No tiene el punto. Y mucho menos me menciona la ubicación. Lugar y fecha no está. Si es Perú, Lima, Argentina. ¿Dónde está ubicado? Entonces, solamente a nivel de la parte superior, mira ya lo que encontramos como errores. Es grave. Si vamos, mira, me voy a saltear por un momento el contenido y me voy a ir a la parte final. Ya tiene la separación de despedida y firme latentamente. Correcto. Eso sí está. No hay una firma. No puede ser que esto vaya sin firma. Me dice de frente aquí, Departamento Informático. Facultad de Ciencias Económicas. Nuevamente aquí las mayúsculas. Departamento Informático. No puede ser que me use así las mayúsculas. Una parte tipo oración y otra parte todo mayúscula. Eso está totalmente mal. Bien. Ahora. Dentro del cuerpo, dice, se comunica a todos los docentes de la facultad. Nuevamente, mira. Facultad, Ciencias Económicas. Hay parte que sí coloca algunas mayúsculas y hay partes que no. Entonces, hay muy poco cuidado al momento de elaborar el documento. Bien. Que a partir de la fecha 26 de enero al 2 de febrero del presente año, se realizará el asentamiento de calificaciones de los alumnos del presente periodo. Mira tan cerquita, presente, presente, redundancia. Bien. Septiembre, enero. Por lo cual, se solicita tener la información anticipadamente. Los docentes que incumplan el uso de los puntuativos también. De repente, aquí. Antes de este, por lo cual, sería conveniente hacer una división utilizando un punto y coma. Por lo cual, la estructura ahí es punto y coma coma. Se solicita información anticipadamente. Aquí dividir ya un punto seguido, una mayúscula, para que se distinga. Los docentes que incumplan con este mandato y que presenten dicha información después de las fechas antes mencionadas. Esto se puede arreglar a nivel escritura. Bueno, serán multados y para entregar información al departamento deberán llenar una solicitud justificando dicha situación. Hay que arreglar el párrafo también a nivel del pedido. No está totalmente claro. Bien. Entonces, el anterior modelo no era adecuado por, sobre todo, su orientación del contenido. Este modelo puede estar un poco más adecuado a nivel de partes, pero tiene demasiados errores en cuanto a lo que es cuerpo, cierre, datos de información. ¿No? Está muy, muy poco cuidado este documento. También es sacado de internet. Internet, entonces, bueno, es una referencia, pero no es un modelo a seguir. Ya, no es un modelo a seguir. ¿Por qué? Cantidad de errores y forma de proponer. Sí está asociado el asunto con el cuerpo, ya, pero a nivel general le falta. Le falta más cuidado. Cuando nosotros hacemos un documento, debemos estar con nuestros cinco sentidos bien aperturados. Para que al momento de elaborar el documento no haya fallas tan evidentes como estas de aquí. Muy bien. Y, bueno, finalmente está el modelo que nosotros hemos podido utilizar para estructura. Con su membrete, la identificación plena del número del memorando, correlativo, año, nomenclatura institucional, el para y el de, como les decía, el de puedes omitirlo, asunto, fecha, su contenido que es breve, el atentamente y lo que es la firmita. Las iniciales, un detalle también en las iniciales. Pudiera ser, profesor, ya, pudiera ser, de repente que esto quede así. GCM slash y puntito. Ya, GCM slash y puntito. Gabriela Cagüe Monterola, correcto, pero no tiene un acompañante como ese MAA. Ese MAA tú puedes parar el documento, revisarlo al derecho y al revés y no vas a encontrar qué significa MAA. ¿Quién va a saber qué significa? La persona que firma. ¿Por qué? Porque es su asistente, asistenta, secretario, secretaria. Ella, en este caso, ella, Gabriela, sabe quién es MAA, pero en el documento no está. ¿Bien? Y cuando yo pongo slash puntito, significa que no hay una persona que le ayude. No tiene secretaria, secretaria, asistente, asistenta. ¿Qué puede pasar? Organizaciones o instituciones pequeñas, por obvia cuestión de manejo de recursos humanos, puede ser que la misma persona encargada es la misma persona que firma. ¿No? Y se identifican solo las mayúsculas, slash y puntito. ¿Ya? Mayúsculas, slash y puntito. ¿Bien? Entonces, partiendo de ello, ese es ya el término de la propia presentación, pero, bueno, los modelos de las diapositivas 7 y 8 no son tan adecuados. El de las 7, su orientación temática no es apropiada. Y en el 8, en general, hay bastantes vacíos. ¿Bien? Hay bastantes vacíos. ¿Muy bien? Ahora, los modelos en cuanto al encabezado, eso depende. Como les digo, si yo quiero poner solamente el logotipo de mi institución, ya, si solamente el nombre sin logotipo, normal. El nombre y logotipo, bien. Nombre, logotipo y nombre del año, en el caso peruano, eso depende de los formatos que ustedes tengan a nivel de institución. Eso es relativo. No es que de todas maneras lo tienes que poner. En los diseños de encabezado hay variedad. Ámbito público, tienen un diseño más fijo. Probablemente está necesariamente el nombre del año. Ámbito privado puede tener un poco más de libertad. ¿Bien? Entonces, ahora, partiendo de ello, tengo aquí un documentito de Word, ¿ya? En este documentito de Word vamos a ejemplificar lo que corresponde al trabajo con una tablita de firmantes para un memorial. ¿Bien? Una tablita de firmantes para un memorial. Entonces, voy a empezar aquí ajustando un poco lo que son los márgenes, ¿ya? Me voy a ir a la ficha disposición, formato o diseño de página. Dependiendo de su versión de Office, adecuarse. ¿Ya? Disposición, formato o diseño de página. ¿Ya? ¿Qué voy a ubicar aquí? Dentro de lo que son, en el primer grupo, configuración de página, ¿ya? En el primer grupo, aquí voy a ver lo que son márgenes. ¿Bien? Márgenes. En estos márgenes vamos a ubicar estrecho. Márgenes, estrecho. Tiene unas medidas mucho más pequeñas para márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. ¿Bien? A continuación, para ahorrar también un poco de espacios, aprovecho esta ficha. Pero me fijo en su grupo párrafo. Y en el grupo párrafo, tengo por aquí el después. ¿Bien? Tengo por aquí el después. Por ahora me dice ocho puntos. ¿Ya? Por ahora me dice ocho puntos. Lo que voy a hacer es... ...bajarlo a cero. ¿Bien? Bajarlo a cero. Para que no haya espacio muy grande entre línea y línea. Que por ahora lo voy a tomar como párrafo y párrafo, bloque completo. ¿Bien? Básicamente ello. Entonces, disposición, formato o diseño de página. Márgenes, estrecho. Espaciado después, le bajo a cero. Y ahora me voy a la ficha insertar. Bien. Me voy a la ficha insertar. Voy a utilizar aquí el grupo tablas. La opción de tabla. Grupo tablas. Opción de tabla. Por ejemplo, le voy a dar dentro de tabla. Internamente la opción insertar tabla. E indicarle, a ver, número de columnas. Le voy a mantener las cinco. Número de filas le voy a poner 101 filas. Ya, 101 filas. ¿Sí? 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 Imaginando, ya, son 100 integrantes de una asociación y una fila de cabeceras, 101. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, número de columna 5, número de fila 101. Tengo mi tablita. La línea de cabeceras. Por ejemplo, apellidos. Nombres. El documento de identidad. Y también. La firma con la huella digital. La firma con huella digital. La firma con huella digital. Entonces, básicamente el proceso, configuración de página, márgenes estrecho. El después a ceros. Desde la ficha insertar, trabajo con insertar tabla de 5 por 101. Coloco apellidos, nombres, documento, firma y huella digital. Si seleccionan las cabeceras, nada más, pueden darle desde inicio, por ejemplo, centrado. Le pueden dar la negrita, básicamente. Hasta ahí tendríamos el modelo de la tablita a trabajar. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Como son 101 filas. ¿Bien? De todas maneras, miren. Estoy trabajando en una configuración de página vertical. Bueno. Tengo dos páginas solamente. Pero obviamente el espacio que estoy dejando tanto para firma, para huella digital, no es suficiente. Es un espacio muy pequeño. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno. Selecciono la tabla, parte superior, lado izquierdo. Ya. Selecciono la tabla, parte superior, lado izquierdo. ¿Bien? Voy a fijarme en la cinta de opciones, donde van a tener ustedes, relacionado a la tabla, dos herramientas, dos fichas. O según las versiones, pueden ser dos pestañas y encima la ficha herramientas de tabla, dependiendo. Pero aquí voy a utilizar lo que es disposición o presentación. ¿Ya? Disposición o presentación. Previamente seleccionada tu tabla, disposición o presentación. ¿Bien? Aquí. Ya. Aquí. Vamos a ubicar lo que corresponde, un grupo alineación. Ya. Un grupo alineación. Y utilizar la opción de márgenes de celda. Bien, márgenes de celda. Solamente le van a cambiar ustedes, superior e inferior, superior e inferior. ¿A cuánto, profesor? A ver, le vamos a poner, por ejemplo, un 0.5 superior e inferior. Ya, 0.5 superior e inferior. Si acepto, miren, la tablita crece rápidamente. El espacio que le estaría dando, digamos que ya puede ser prudente, incluso para colocar tu huella digital de manera horizontal, ¿no? La podemos colocar así. Y el hecho de haber aplicado estos márgenes de celda, 0.5 superior e inferior, ha influido también en que mi archivo crezca. Ahora solo tenía dos páginas, ahora tengo seis. Bien. Hasta ahí, creo que más allá de estos márgenes de celda, es un trabajo sencillo, simple con las tablas. Bien. Bien, pero revisando las seis páginas que tengo, tienen un problema. ¿Cuál es el problema? En cada página, la primera línea debería ser la cabecera. Para orientarte qué datos vas a colocar. Y no es que yo vaya a copiar y pegar en cada una de las seis páginas, en la línea superior, las cabeceras. Si fueran más páginas, tendría, pues, mucho más problema. Reiterar el paso, que no es difícil, pero sería, pues, algo innecesario. Bien. Sería algo innecesario. Entonces, ¿cómo hago, profesor? Mira, esto es una herramienta que tienen las tablas, que te ayuda muy, muy rápido a resolver el impase. Cuando necesitas cabeceras, cada vez que se parta la tabla en n cantidad de páginas, no hay ningún problema. Ubícate en cualquiera de las cabeceras, ya, en cualquiera, en la celda de apellidos, nombres, documento, firma o huella, en cualquiera. Y te vas a ir, ficha, presentación o disposición, dentro del grupo datos, ya, dentro del grupo datos, vas a utilizar la opción que se llama repetir filas de título. Bien. Repetir filas de título. Disposición o presentación, grupo datos, repetir filas de título. Bien. Entonces, si yo activo esta repetir filas de título, miro en mi página y en las demás, automáticamente, están las cabeceras. Ya no tengo que preocuparme por ello. Bien. Bien. Automáticamente, están las cabeceras. Ya no tengo que preocuparme por ello. Y si necesitaba algún formato adicional en mis cabeceras, vas a lo original. Por ejemplo, mira, desde diseño para la tabla, le voy a dar un color de relleno a la celda. Si me fijo en las demás, automáticamente, por estar activo, repetir filas de título, cualquier formato que aquí yo le aplique, se va a hacer extensivo. A todas las páginas que tengo para trabajar, pero es solamente por el manejo de esta herramienta. Repetir filas de la tabla. Repetir filas de título. Repetir filas de título. Con eso solucionas todo. Para crecer la tablita, márgenes de celda, superior e inferior nada más. Muy bien. Me dejo entender ahí con ese proceso. A ver. Y en general, ojo, cuando tú trabajes con tablas, esa repetición de filas de título, muchas veces te es bastante útil. ¿Por qué? Tratan de resolver el problema insertando fila encima, copiando, pegando cabecera, la tabla se parte y esa cabecera ya no te sirve. Cuando te digo que la tabla se parte, le colocan más datos arriba en un documento más completo y va a quedarte una línea vacía y después la cabecera no va a cuadrar. Entonces, más sencillo, cuando directo tú trabajas tablas, habilites opción de repetir filas de título. Si no se parte, la tabla no se divide, no va a pasar nada. Pero apenas la tabla se divida, esas cabeceras van a activarse. Solitas. Y por cuestión de formato, como han visto, ¿quién manda? Manda las cabeceras de tu tabla original. ¿Ya? Mandan las cabeceras de tu tabla original. Muy bien. Bien. Listo. Entonces, miren, bueno, con eso completaríamos el modelito para la tabla de firmantes, pero de lo que es el memorando, que lo haremos en la sesión del día lunes, hablaremos del informe y haremos una referencia porque hay bastante similitud en cuanto a presentación, sobre todo en esta parte, entre memorando e informe, aquí. Ejemplificaremos. Y esto nos servirá para los dos casos. Solo se va a determinar, diferencia también aquí, ya no dirá, pues, memorando, diré informe, y la utilización de esta entrada de datos. Con una tablita también lo podemos desarrollar, hacerlo sencillo. Muy bien. Entonces, bueno, muchas veces también en documentación, cuando es identificaciones de datos, en el oficio, cuando son asuntos, referencias, sugiero que puedan utilizar tablas. Porque son más simétricas y te hacen el trabajo más rápido, porque a veces esto lo hacen con tabulaciones. Puede ser sencillo también, pero para cuadrar tienes que presionar una N cantidad de veces para la tecla TAF y tendrá un modelo. Bien. Entonces, vemos algunas herramientas que hagan más práctico el trabajo. ¿Listo? Entonces, agradecer su participación en la sesión del día de hoy y esperar contar con la misma para el día lunes. La próxima semana hacemos informes. Trabajamos también con oficios y finalizamos con lo que es el acta. ¿Bien? Entonces, reitero su participación agradeciendo la misma y nos vemos el día lunes. Listo, muchas gracias, estimado docente, por habernos acompañado.